Bueno, mejor pasamos con los expertos en contar chistes, ¿verdad? Los que nos sacan buenas carcajadas, los morales. Soy Zupán. Señores, nosotros somos... ¡Producciones Morales! Hoy, hoy, mira, hoy queremos ver algo diferente, vamos a hacer una broma diferente. Es una broma y a la vez queremos concientizar a las personas que están viendo este programa, que tenemos que ayudar a todo aquel que lo necesita. Ya conocen a Fausto Rivera, a Memito Rodríguez, ellos son los personajes que nos van a ayudar hoy, también son parte de nuestro Zupán y, por supuesto, vamos a ver qué ocurre con la broma de los no-videntes. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Se cayeron los muchachos. ¡Ayudémosle! Mientras usted ve la broma, por favor, nosotros ayudamos a levantar a este parque. ¡Mirá de ellos! Permítame, permítame. ¡Quítame la broma! ¡Quítame la broma! ¿Puedes ver? En serio, ¿usted quiere ver? ¿No puede ver? ¡Uuuh! Ah, pues sí, vámonos, entonces, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!